Río Grande cerrará con finanzas sanas gracias al adelanto de participaciones que solicitó y que ya fue aprobado. El alcalde Julio César Ramírez recalcó que en la próxima temporada vacacional se espera un flujo de remesas por arriba de los 10 millones de dólares, por lo que reconoció la aportación económica de los conacionales al municipio, lo que, afirmó, evitará una crisis financiera. Solicitamos 12 millones de pesos como anticipo de participaciones, el cual ya nos confirmó que ya fue aprobado y con esto vamos a solventar nuestros compromisos que tenemos de fin de año. Los paisanos que vienen a Río Grande precisamente se les da la mejor atención, ¿por qué? Porque en Río Grande los migrantes han contribuido con el municipio precisamente en los programas al 2x1 y también traen muchísimas remesas a Río Grande, entonces queremos tratarlos bien, queremos que se sientan en casa. Aproximadamente llegan a Río Grande un millón de dólares por semana a Río Grande, tanto en remesas como en efectivo, entonces esto le da un plus a Río Grande, además obviamente en diciembre van a llegar más, nosotros estamos esperando aproximadamente una captación de unos 10 millones de dólares que vienen tan solo en el mes de diciembre. Aseguró que no haya deudos ni con ex trabajadores, ni con el Seguro Social u otras instituciones y detalló que el adelanto de participaciones por 12 millones de pesos se utilizarán para el pago de aguinaldos. A Río Grande sobre todo hemos trabajado con austeridad, como lo dije en la otra ocasión, en Río Grande tenemos finanzas sanas, no le debemos a Comisión Federal de Electricidad, no le debemos a finanzas, a nadie le debemos la verdad, pero sin embargo dado que Río Grande fue el municipio que más recursos bajó del 2x1, donde bajamos 9 millones de pesos, obviamente la participación del municipio se ve un poquito mermada porque tenemos que participar en este programa, entonces tenemos, este recurso nos va a ayudar a solventar todos los compromisos que tenemos de fin de año, además de ayudarnos con un poquito para el año que viene, para empezar el año. Yo de verdad es que, yo sí le pido y le vuelvo a reiterar aquí al presidente de la República que coopere con los municipios. También destacó que en servicios públicos se invierte 450 mil pesos mensuales, informó además que la llegada de un cine comercial ha generado 160 empleos directos y una derrama económica proveniente de municipios como Mazapil, Zainalto y Sombrerete. Para Sistema Informativo Cisart, Andros Silva.